El Tribunal Décimo de Paz instaló la audiencia inicial contra Héctor de Jesús Castaneda y Roberto Carlos Coto, quienes se encuentran detenidos, y contra Diego Alvarado Peña, quien permaneció hospitalizado por una herida de bala que recibió en el incidente, quien además es un agente de la PNC de la División de Protección de Personalidades Importantes. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, existen suficientes pruebas para que el Tribunal eleve el caso a la fase de instrucción formal con detención provisional. Va a solicitar instrucción formal con detención provisional en contra de los tres señores imputados, a quienes se les está atribuyendo los ilícitos penales de homicidios agravados en perjuicio de dos personas y homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de otras dos personas. ¿La prueba? La prueba que tenemos como Fiscalía está bien robustecida, no solamente se basa la prueba en unos videos, como lo han hecho ver, sino que también tenemos anexos otras pruebas. Como representación fiscal, contamos con prueba tanto pericial, documental y testimonial, en la cual relaciona efectivamente la participación delincuencial de los tres señores imputados. Por su parte, los defensores de los acusados le restan crédito a las pruebas de la Fiscalía y además solicitarán al Tribunal la reserva total del caso. Eso debido a que la evidencia que ha sido presentada por la Fiscalía, que en este momento tiene calidad de indicio, no es concluyente respecto a quién fue quien ocasionó el hecho delictivo. Se han ofrecido un par de videos, se han ofrecido un par de testigos, pero realmente no logran determinar quién fue el que constituyó el hecho. Y eso, en materia jurídica, es sumamente importante. Aquí no ha habido nada político, sino que aquí lo que se puede ver es que ha habido una intolerancia entre ambas partes. Pero sí trabajaban en el Ministerio de Salud. Sí, eso sí es verdad. De antemano le vamos a solicitar una reserva total de lo que es el proceso, para que se evite, en un periodo electoral, que se evite el manoseo de quién tiene la verdad absoluta y quién no. Los procesados están acusados de disparar contra los militantes y veteranos del FMLN, Juan de Dios Tejada y Gloria López, quienes fallecieron tras el ataque, y señalados por homicidio tentado contra Roberto Hernández y Aquiles Ayala, quienes resultaron lesionados. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19.